Casi todas las empresas que están trabajando dentro del que es el Instituto de Vivienda, lo que es construcción, en lo que están algunas empresas, estoy ya terminando de ejecutar algunas obras que se iniciaron el año pasado, donde tenemos también unos serios inconvenientes salariales, donde muchas de ellas no están pagando lo que corresponde al segundo sueldo, no el complementario. Las empresas nos aducen que el Instituto no le está pagando en tiempo y de forma los certificados de obra, así que seguramente la semana que viene esperemos que el Instituto de Vivienda nos pueda recibir, por poco, para tratar esta problemática que está afectando a muchos compañeros. Y por ejemplo, las obras de vialidad o que tienen que ver con obras viales, ¿también los afecta a ustedes? Bueno, teníamos el año pasado la licitación que corresponde a la ruta 66 y 34, que es por el lado de la localidad de Perico, que hasta el día de hoy tampoco no hemos tenido ninguna novedad, nosotros hemos tenido contacto con la empresa que ha sido la adjudicataria de esa obra y nos dijeron que todavía desde el Estado Nacional no le han bajado directivas para que empiecen a trabajar en esa zona. ¿En la actualidad cuántos desocupados? Bueno, en la provincia de Jujuy hemos tenido un relevamiento a fines del año pasado, donde tenemos casi 5.000 compañeros que están en forma directa desocupados, que estamos esperando también la apertura de las obras en el aeropuerto, también que ha sido una obra que se ha anunciado con bombos y platillos y en la realidad es que todavía no se encuentra trabajando nadie. Gracias. 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 Gracias.